Hola soy Adamaiki, si no me conoces soy Adamaiki Hoy vine a hablarles de algo serio Antes de nada ya saben, hago directos, todas las cosas Pueden unirse al servidor de Discord que está acá abajo en la descripción La del link, todo, todo, todo lo que digo siempre Bueno, sale película de Minecraft Y los actores son un par de randoms, Jason Momoa Y Steve va a ser interpretado por Jack Black Weón, y si, solamente conozco esos dos actores Weón, conozco a Jason Momoa por Khal Drogo Weón, o sea, ¿Por qué Game of Thrones tuvo un final tan de mier... Ay, Jack Black, que... es Jack Black Weón, o sea, dale, dale Miren, solamente con ver este trailer ya todos sabemos que va a ser una parodia O sea, yo creo que es la mejor opción ¿Te imaginas de verdad una película intentando Tomarse en serio de Minecraft? O sea, tenemos que tomar en cuenta que este es un mundo Donde puedes viajar al Nether tomando obsidiana Y prendiéndola con un mechero O donde te puedes ir a Len con unos ojitos que tú mismo Crafteas con polvo de Blaze O también donde tú puedes literalmente volar Con unas elitras y fuegos artificiales Además de craftear las cosas tú mismo y romper los árboles A puñetazos, weón, o sea, y también Minecraft para mí es muy lindo, pero la cosa es esta ¿Cómo lo hago en una película? ¿Lo hago un pixelado? ¿Qué mierda? Weón, en serio, mira esa oveja, mira qué fea está Está pidiendo ayuda Miren, yo solamente espero que no se tome tan en serio a sí misma Que tenga buenas bromas y lo que sea No me interesa, yo voy a ir a verla Igual todavía falta un rato largo para que se estrene, weón Sale el abril del año que viene Pero si puedo esperar GTA, también puedo esperar esto Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy Porque tampoco hice un video tan largo Bla, 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 bla Les pido, chao Eh, yo no sé cómo despedirme, perdóneme Adiós, bye, gracias por ver, lo que sea Yo no sé, bye, mierda, ya, chao